y bienvenidos a las oficinas al canal mi mamá mi reflex como pueden ver me acabo de avanzar de la cama y tengo esta voz de niñata pero bueno no pasa nada en el día de hoy vamos a hacer 24 horas comiendo de un solo color y ya está voy a dejarte aquí el intro porque tengo ganas de las gavales venga chao bueno amigos hoy lo que hacemos es 24 horas a ver focate 24 horas comiendo amarillo vale chicos estaba editando el video y vi que me he equivocado en esa parte y no es 24 horas comiendo amarillo sino es 24 horas comiendo en un solo color así que perdonadme y nada como les dejo con el video chaito como pueden ver tengo un plátano aquí ya abierto y pelado y lo que voy a ver es un batido de gachililla y ya está porque no tengo nada amarillo tendría que hacer la compra que pringada a ver si aguanto a ver si aguanto el reto porque amarillo 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 demasiado como uff no sé pues nada estaré aquí comiendo un rato y luego seguiré bueno amigos han pasado bastante horas de comer amarillo ahora el color va a ser naranja tengo aquí unos moslitos como pueden ver a ver si puedo comer unos moslitos de color naranja y nada voy a comer esto ahora mismo la verdad esto nunca lo he probado lo he visto en el líder y no sé me entra la curiosidad y lo he comprado ¿sabes? estaría guapo mojarlo en una salsa pero como no hay salsas naranjas pues no se puede así que vamos a probarlo es decir que ahora es cuando he llegado de clase y estoy comiendo esto y la verdad es que me muero de hambre chico por cierto suscríbete al canal ¿no? suscríbete al canal con la campaña activada déjate un buen like bueno voy a probarlo mmm está buenísimo o sea está buenísimo lo estoy comiendo un montón este moldito del líder de verdad qué bueno qué bueno bueno amigos os dejo aquí y ya cuando termine de comer y pase la horita grabaré de nuevo ¿vale? y bueno amigos ya han pasado bastantes horas la verdad he salido como pueden ver que he cambiado de mesa y nada ahora mismo creo que toca desayuno y lo que tengo lo único de color blanco porque ahora toca blanco efectivamente a los dos es esto efectivamente es esto lo único que tengo de blanco porque dime tú ¿qué? ¿qué de comida de blanco? así que voy a comer esto y voy a beber leche bueno me he recogido el pelo y me he puesto la caja porque no veo nada esto vamos a probar ya me he puesto todo esto está bien está bien sabe bien la verdad mitad mal mitad bien que está bueno o sea no comería todo esto pero está bueno mira la leche que tengo porque si bueno amigos me quedaré aquí comiendo hasta que pasen las horas como siempre nos vemos por cierto suscríbete al canal con la campanilla activada que es esto lo que nos vemos lo que nos vemos nos vemos que nos vemos que nos vemos Qué asco Al final me lo comí entero Esperate No, un poquito Asco, pero me lo comí A ver, entero Porque yo no tengo más rosa en mi casa Y yo de verdad Le juro que asco Pues nada Ya acabé de cenar Y ya está, ya está aquí Ya está aquí 24 horas, por fin Bueno amigos Estaba editando el vídeo ahora mismo Y se han vivido El adiós Por decirlo así del vídeo Entonces así que Nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado El leto de 24 horas Que si quieres más 24 horas No dudes Suscríbete aquí al canal Con la campaña activada Le dame un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós El leto de 24 horas Y nos vemos en el próximo vídeo